Encuentro un buscador de beacons que he estado desarrollando. Un beacon es un pequeño dispositivo bluetooth, normalmente 4.0 o low energy, que funciona con una pequeña pira de botón, que aguanta aproximadamente un año. El beacon emite una señal por la cual es posible averiguar a cuántas distancias se encuentra, como podemos ver. Y por lo tanto es perfecto para tener localizado en todo momento cualquier objeto o persona, y tiene en un rango de 10-15 metros. Además, como se puede apreciar, los beacons se pueden calibrar desde la propia aplicación. Hay que colocarlo a un metro de distancia y esperar que la aplicación muestre la señal bluetooth. ¡Gracias! 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 Y bueno, la idea es poder guardar los beacons en la nube, es decir, en internet, de manera que podamos tener acceso a ello y nuestra configuración desde cualquier dispositivo. Desde el móvil a tablet. ¡Gracias! Y bueno, como se puede ver, cada dispositivo se puede personalizar un poco, cambiar el color, el icono, para que sea más reconocible. Y bueno, aparte de lo que hemos dicho, también se podría hacer que el beacon tuviera una pequeña alarma sonora, activarlo desde Android. De manera que si se nos pierden un objeto, la podemos activar desde el móvil para poder encontrarla más rápidamente, ya sea en llave, la cartera, etc. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!